Hola queridos suscriptores, ya de noche aproximadamente a las 10 de la noche de un martes 7 de marzo 2023. Me dieron ganas de estar en contacto con ustedes de alguna manera, con mucho cariño. Mañana se hacen una marcha, digamos, las personas que desgraciadamente no valoran a sus hombres, ¿no? Sus papás, sus hijos, sus nietos, sus amigos, digamos, a los varones. Sí, no comprendo por qué son así, la verdad, ni pretendo entenderlo. Lo único que sé es que es algo muy extraño, que todo va en compañía del hombre. No es que el hombre nos supere, ¿no es cierto? Luchamos por una igualdad, no por estar por sobre el hombre, esa es la idea. Somos compañeros de vida, somos personas que queremos al sexo opuesto. Gente muy extraña, la verdad. Bueno, el hashtag de nosotros en Twitter es yo quiero chocolates y flores, o yo quiero flores y chocolates, algo así, y yo igualmente lo pongo. Bueno, les quiero desear a todas las mujeres que somos femeninas, no feministas, un lindo día mañana, un lindo día de la mujer, que Dios esté con nosotros, Dios las bendiga, y sigamos adelante con todos nuestros valores. Eso, un besito, el jueves hay una, hay un chat, chao, están en mi corazón.